Taza tiene un tiro de esquina a su favor, le tiene que pegar él, el cordobés, Leonardo Torres va al centro, termina despejando de cabeza al defensor, Hernán Manrique, el rebote le queda para Martín Pelotín Vitali, que hace un muy giro sobre su eje, tira al centro de la cabeza a Luis Vatálll. ¡Gol! 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 ¡Cácil de la Caemia! En el último suspiro del partido, un gran envío de Martín el pelotín Vitali Y saltó Gabriel Loesworth, tal gladiador conectando con la cabeza vendada Inflando la red, dejándolo un ridículo al portero Ariel Rocha Para que se venga abajo la popular visitante Repleto de miles y miles de rocingistas que saben de este empate que tiene sabor a victoria Gol de Loesworth, fue sobre la hora y hay que festejar Ole, 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 ole